Yo he nacido acá en Vicente Agüero y uno siempre ha frecuentado estos lugares, inclusive vimos a la escuela, quedaban clases acá en el club, en una época. ¿Sentimientos? Sentimientos, sí, sí, muchos recuerdos. Acompañando a esta gente que son los dueños del club, los que iniciaron este club, el padre del señor que está al lado, así que vení a acompañarlo. ¿Qué representa para usted el club? Sí, muchas cosas, porque acá yo también venía cuando era chica y bueno, hay muchos buenos recuerdos. ¿Se mantiene ese espíritu todavía? Sí, sí, cada vez que hay algo nosotros estamos acá. Es la primera vez que venimos, así que no, muy lindo, me parece bárbaro, más que todo por la unión de la comunidad. ¿De dónde es usted? De Colonia Tirolesa. ¿De Tirolesa? ¿Nunca había venido? No. ¿Ahora vas a venir más seguido? Ahora sí, ahora sí. Ahora que conocemos el corazón de Sandurí. Sí, muy lindo. Dote 13. Ah, pero... Dote 13. Pero, digo, ¿se siente parte también de la comunidad? Sí, 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 sí. Sí, tengo familiares y todo. ¿Tiene anécdotas también acá en el club? No, ninguna. No, tuve un sobrino. ¿Está creando una? Exactamente, justamente. ¿Tuve un sobrino, me decías? Sí, tenía un sobrino que estaba a cargo de acá, del boliche y del club. Sí. Sí. Cada tanto venía, pero para... ¿Para saludar? Cumpleaños, para un casamiento y todo eso. Somos de la entrada de la colonia. Sí. O sea que somos en la otra punta de la colonia. Pero se sienten parte de Sandurí. ¿Y qué te parece? Todos los años venimos, todos los años. ¿Qué tiene de especial Vicente Agüero que genera ese cariño en la gente? Ay, no sabría explicarte bien, pero viste que te atienden tan bien, son tan... Amables. Amables. Y vos te sentís acá como en familia, entonces justamente nos sentimos bien. Aprovechando el fin de semana libre, con la familia y en familia como siempre en Vicente Agüero. Ah, muy bien. Bueno, eso es importante, ¿no? La gente tiene un sentimiento particular por Sandurí. Sí, sin dudas. Digamos, es un ambiente muy comunitario, siempre. Uno viene acá y se siente como en su casa. ¿Vos de dónde sos, Gustavo? De Conecarolla. Pero muy identificado con Vicente Agüero, porque vine a la escuela de Vicente Agüero, siempre venía aquí al club hasta aproximadamente los 10 años.